Pues muy buenos días a todos, estamos aquí en este Facebook Live, en los canales tanto de Facebook como de YouTube del Ministerio de Cultura. Les queremos dar un saludo a todos ustedes, un agradecimiento al equipo de prensa, de la oficina de prensa del Ministerio de Cultura que hoy nos ha permitido y nos ha facilitado este espacio, en el que les venimos de nuevo a contar con un poco más de detalle las convocatorias de la Economía Naranja, las convocatorias del nuevo portafolio del Programa Nacional de Estímulos, en donde tenemos 25 categorías. Hoy nos acompaña el equipo del Grupo de Emprendimiento Cultural, Juan Felipe Parra, Margarita Muñoz y Mónica Clavijo, que nos van a contar en detalle estas convocatorias. Le voy a dar primero paso a Juan Felipe para que nos haga una descripción de todas las convocatorias que hay, pero antes quiero recordarles que en la página del Ministerio de Cultura, moviéndose un poco para abajo, van a encontrar un gran botón con todos los recursos para informarse sobre Economía Naranja y allí van a poder ustedes encontrar una cantidad de información que nos parece muy importante ponérselas de manifiesto para que ustedes la consulten. Ahora sí, los dejo con Juan Felipe para que nos cuente un poco cuál es este nuevo portafolio de Estímulos para la Economía Naranja. Buenos días, Adriana. Buenos días para mis compañeras, buenos días para todos. Efectivamente, este año el capítulo de Economía Naranja ofrece estímulos por más de 5.700 millones. Son un total de 25 convocatorias del capítulo naranja, de las cuales tenemos 22 que son completamente nuevas. Estas convocatorias pretenden fortalecer las capacidades de gestión de todos los grupos que hacen parte de la Economía Naranja y como lo señalaba Adriana, en el portal del Ministerio de Cultura hay un sitio, hay un micrositio donde encontramos el ABC de la Economía Naranja donde si las personas quieren profundizar más podrán encontrar cuáles son estos grupos. Yo voy a dar una pequeña introducción. Son básicamente artes y patrimonio, en el que están artes visuales, artes escénicas, las diferentes prácticas de patrimonio material y inmaterial. El segundo grupo está compuesto por industrias culturales, donde están la industria audiovisual, la industria editorial, la industria fonográfica. Y en el tercer grupo tenemos creaciones funcionales, donde están prácticas de medios digitales, diseño, publicidad, entre otras. Entonces, todos los agentes que hagan parte de alguno de los eslabones de la cadena de valor que componen estas actividades, se pueden presentar, básicamente, como les indicaba al principio, lo que se busca es promover la sostenibilidad de este tipo de agentes, en línea con lo que señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Por eso tenemos más de 164 estímulos y la gestión pública se ha organizado a través de siete líneas estratégicas, que las voy a mencionar en este momento. La línea de información, que está relacionada con la investigación propiamente dicha, con la generación de datos y de conocimiento. La línea de inspiración, que está relacionada con creaciones innovadoras, con mentalidad y cultura. La línea de integración, asociada a internacionalización y posicionamiento en mercados locales. La línea de inclusión, que trata todo el tema de formación y talento humano para artes y patrimonio. La línea de industria, que ofrece asistencia técnica para el emprendimiento. La línea de instituciones, relacionada con la regulación, la gobernanza, la normatividad asociada. Y la línea de infraestructura, donde están bienes públicos y encadenamientos. Entonces, voy a darle paso nuevamente a Adriana para que continúe. Efectivamente. Entonces, como les decía, Juan Felipe, la estructura de la estrategia de gestión pública está montada en estos siete segmentos. La estructura del portafolio de estímulos tiene, digamos, un comportamiento muy parecido. Tenemos estímulos para infraestructura, estímulos para investigación, estímulos para la industria y la inclusión. Ahí está Mónica, nos va a explicar un poquito con más detalle eso más adelante. Y luego está toda la parte de integración e inspiración, que son, por supuesto, todo el tema de creación y todo el tema de acceso a mercados, que es más adelante, al final de este segmento, pues se los estaré explicando yo misma. Pero por ahora creo que el segmento más novedoso y más, el que más ha despertado inquietudes es el segmento de infraestructura. Entonces, aquí nuestra compañera Margarita Muñoz nos va a explicar de qué se trata este segmento, a quién va dirigido y vamos a conversar un poquito más sobre las inquietudes que han ido surgiendo. Margarita. Adriana, muchas gracias. Muy buenos días para todas las personas que en este momento nos están escuchando, están atendiendo a toda la oferta de estímulos que tenemos ahorita. Y sí, como tú lo decías, evidentemente, esta beca de infraestructuras sostenibles, culturales y creativas ha tenido bastante acogida y han habido muchas preguntas. Primero, señalar que la idea con esta beca es que las personas que están interesadas puedan elaborar diagnósticos e implementar esos planes y diagnósticos que estén dirigidos a fortalecer la infraestructura cultural, generando y fortaleciendo sus capacidades organizacionales, jurídicas, financieras, y que permitan, evidentemente, lo que acabo de decir, que es la sostenibilidad de esa infraestructura cultural y creativa. Estaba dirigida, o pueden participar en esta convocatoria, los titulares de los equipamientos culturales y creativos que están señalados en la convocatoria. Ellos tienen unas características específicas y es que estén abiertos al público, es decir, haya manifestaciones artísticas, circulación de esas manifestaciones artísticas, venta in situ de ciertos productos o prestación de bienes y servicios en ese lugar, y esas características están señaladas en nuestro paquete de estímulos. Las personas interesadas pueden encontrar de manera detallada cuáles son esos equipamientos y qué requisitos deben tener para poderse presentar a esta convocatoria a partir de la página 702 de nuestro paquete de estímulos. También es interesante contar que dentro del paquete de 25 becas es la que más presupuesto tiene asignado. Son 1.100 millones de pesos que esperamos, por supuesto, distribuir y poder entregar a los participantes con el fin de que logren los objetivos de tener y hacer efectivos planes de sostenibilidad de sus equipamientos. Esta beca está distribuida en tres categorías. Una categoría que es para aquella persona, aquel titular de infraestructura, que desea obtener el diagnóstico o la formulación de un plan de sostenibilidad. El premio o la beca o el estímulo a ser entregado para esta categoría 1 es hasta 50 millones de pesos. La segunda categoría está dirigida a aquellos titulares de infraestructura que ya tienen preparado, ya tienen previsto ese diagnóstico o está formulado ese plan, pero no lo han implementado y necesitan recursos para esa implementación. Es decir, está dirigida o su principal finalidad es implementar ese plan de sostenibilidad. Y la tercera es una mixtura de las dos primeras, es decir, está dirigida a aquellos titulares de equipamientos que quieran, entonces, no sólo obtener el diagnóstico o la formulación de ese plan de sostenibilidad, sino también implementarla y esa categoría va hasta por 150 millones el estímulo. También señalar, Adriana, compañeros y audiencia, que lo más dentro de la manera a través de la cual pueden participar los titulares de la infraestructura, que es donde han habido bastantes preguntas, es a través de dos figuras asociativas, los grupos constituidos y las personas jurídicas. Es decir, pueden encontrar una persona jurídica que sería una entidad consultora que tenga una experiencia específica integrada para poder llevar a cabo ese plan de sostenibilidad o ese diagnóstico o la implementación o las otras dos de acuerdo a lo que le interese al participante aplicar. O puede hacerlo a través de un grupo constituido, es decir, con personas que cumplan con ese perfil, con esa formación académica, que tengan esa experiencia y puedan también apoyarlos en esa participación. Nosotros estamos muy atentos desde el Ministerio para atender dudas e inquietudes sobre esta beca. Pueden escribirme al correo mmonos o mincultura.gov.com. Muchísimas gracias, Margarita. De nuevo, para sintetizar, entonces, esta es una beca que está dividida en tres categorías. Las tres categorías son para formular un plan para una infraestructura cultural, para implementar un plan existente en una infraestructura cultural, o ambos, formular el plan e implementarlo. La idea es que quienes pueden participar son personas jurídicas o grupos constituidos que estén al frente de una infraestructura que necesite, digamos, una ayuda, un impulso para que su programación, lo que sucede dentro de los muros de esa infraestructura, pueda dinamizarse. Y la idea es que la implementación puede ir hasta el año entrante, ¿no es verdad? O sea, no es una beca que se cierra este año, sino que va hasta el año entrante. Entonces, dándole así a los participantes una posibilidad un poco más larga para implementar sus planes. Esa es una de las nuevas innovaciones del Programa Nacional de Estímulos, y es que los tiempos de ejecución de las convocatorias van a ir hasta más o menos marzo o abril del año entrante. Entonces, tenemos un poco más de tiempo para trabajar en esta implementación. Entonces, estamos hablando de casas de la cultura, estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de infraestructuras educativas, o simplemente de museos, bibliotecas, espacios del caos a las artes escénicas, librerías, centros de enseñanza y educación. Allí están señalados todos los equipamientos. Y esas líneas de negocio, es decir, cuáles son los enfoques que deben tener esos planes de sostenibilidad, también están señalados en nuestra convocatoria. Excelente. Bueno, Margarita, muchísimas, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, ya saben, a través de nuestras redes tenemos el equipo de la Oficina de Prensa del Ministerio y el equipo del Grupo de Emprendimiento Cultural que nos están apoyando para responder sus preguntas, que también vamos a tener algunas aquí en vivo. Ahora, pasando al siguiente gran segmento de convocatorias, quería darle la palabra de nuevo a Juan Felipe, pues él nos va a hablar de la convocatoria de información. Como ustedes saben, para tomar grandes decisiones, mejores decisiones, se necesitan elementos que permitan tener mejor información para tomar mejores decisiones. Es por eso que ahora se abre esta posibilidad de tener unas becas de investigación que permitan y que abran la posibilidad de hacer nuevos acercamientos a la investigación. Pues le voy a dar la palabra a Juan Felipe para que él nos explique con más detalle. Muchas gracias, Adriana. Bueno, sí, dentro de la línea de información se están ofreciendo una serie de becas para fortalecer, fomentar y socializar la información y el conocimiento asociado a los emprendimientos. Se busca que la investigación asociada al emprendimiento cultural se convierta en un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad de este tipo de emprendedores. A menudo uno se encuentra que los creadores, los gestores conocen mucho de la parte artística, de la parte cultural, pero de pronto fortalecer las capacidades emprendedoras, las capacidades empresariales, las capacidades de gestión de su organización, pues es algo que podría venir a complementar esa parte artística y cultural y ese es el objetivo de las becas de la línea de información. Entonces, lo que se busca es poder diagnosticar los diferentes emprendimientos. Hay uno que está asociado a emprendimientos e industrias culturales, propiamente dichos. Hay otro que pretende investigar el impacto de las salas y espacios concertados y el último de la línea de información son becas para el diagnóstico de dinámicas de sostenibilidad en bienes y servicios con contenido patrimonial. En todos los casos, pues la investigación, el diagnóstico, el impacto son sinónimos. Entonces, allí lo que se busca es que se revisen cuáles son los principales problemas que han tenido para crecer este tipo de organizaciones o para sostenerse. Entonces, nosotros quisiéramos que los diagnósticos que se presentaran tuvieran en cuenta los diferentes eslabones de la cadena. Entonces, voy a poner un poquito de ejemplos para ilustrar lo que quiero señalar o lo que se espera con este tipo de diagnósticos. Entonces, cuando un emprendedor quiere empezar a participar dentro de un mercado para ofrecer los productos o servicios que está generando, pues es necesario, por un lado, empezar a mirar qué es lo que va a ofrecer. Y para ver qué es lo que va a ofrecer, pues necesita utilizar unos insumos, necesita calcularle un precio, ¿no? Necesita mirar cuáles son sus costos asociados. Entonces, toda la parte asociada con la oferta, lo que se necesita para empezar solamente, para tener su punto, su punto de venta o su punto en el que se ofrece lo que esté relacionado con su emprendimiento, es un primer momento. Pero hay un segundo momento y es que no se puede dedicar solo a pensar en lo que va a ofrecer y en lo que necesita para salir al público, sino que también tiene que pensar en la demanda. Tiene que pensar en cuál es el público, cuál es su audiencia, cuáles son los gustos de su público, cuál es la edad, cuál es su nivel de ingresos. Entonces, poder tener la oferta y la demanda en un diagnóstico o en una investigación de este tipo de emprendimiento va a ser muy útil, pero no termina allí, ese es el segundo momento. Y el tercer momento sería también la competencia, cuál es su mercado, cuáles son los sustitutos cercanos, los sustitutos que puede tener, las actividades que pueden estar compitiendo con ese emprendimiento, porque no va a estar solo dentro del mercado. Entonces, a partir de este tipo de investigaciones y diagnósticos, pretendemos fortalecer y fomentar, y hay un punto muy importante, no solo el fortalecimiento y el fomento de los emprendimientos culturales, sino que también lo socialicen. Hay una parte al final de estas becas que lleva a que las investigaciones que se realicen con estas características puedan ser socializadas entre sus pares para que se difunda un poco más este conocimiento. Y ya con datos más específicos, quisiera contarles que se tratan entonces de tres becas para sostenibilidad de emprendimientos culturales, cada una por 35 millones, para un total de 105 millones. Estas becas cierran el 10 de junio. Hay tres becas también para investigar el impacto de las salas y espacios alternos, cada una también por 35 millones, por un total de 105 millones. Y las tres becas para el diagnóstico de dinámicas de sostenibilidad en bienes y servicios con contenido patrimonial y material. Y aquí nos interesa mucho el tema de oficios tradicionales. Esas tres becas también tienen un valor cada una de 35 millones, por un total de 105 millones. Y en total la línea de información ofrece 315 millones en estímulos naranja. Bueno, son 315 millones para investigar. Son recursos completamente nuevos. La invitación es a que las agremiaciones, los gremios, las personas que tienen preocupaciones, no solamente dentro de sus propios emprendimientos o dentro de sus propias iniciativas, sino que puedan sumarse otros actores que tienen las mismas preocupaciones, de pronto se junten, hagan investigaciones. Pienso en las academias de cine, en la academia de cine o en la academia de diseño, como quienes hacen, por ejemplo, el premio Lápiz de Acero, o las personas que tienen, que están motivadas, por ejemplo, por todo el tema artesanal, por todo el tema de manifestaciones como el biche, la partería. Es decir, colectivos o individuos que puedan tener un interés particular y que necesiten seguramente una investigación para moverse más adelante en agendas un poco más grandes, para buscar mejores recursos, para buscar mejores apoyos a sus iniciativas. Entonces, este puede ser un primer eslabón de trabajo en el que van a poder presentar a otros gestores o a otras personas en otras latitudes esta investigación para mejorar sus recursos y su financiación. Entonces, esa es un poco también la invitación, a que veamos esto no como un fin en sí mismo, sino como el principio del camino para después tener unos mejores alcances a la hora de gestionar recursos. El equipo de prensa del Ministerio nos manda varias preguntas. Una de ellas es de Adriana Piedraíta, que no nos dice de dónde es, sabemos de dónde es, Diana, ¿no? No sabemos, pero bueno, un saludo a Adriana Piedraíta, que pregunta, ¿quién da constancia de que se es gestor cultural? Esa es una pregunta muy linda, es una pregunta muy pertinente. No creo que haya una sola respuesta para esa pregunta, porque en realidad es una actividad que se ejerce a través de numerosos proyectos, planes, programas, que pueden ser desde lo público o desde lo privado, donde una persona tiene un recorrido personal que le permite asegurar un currículo de actividades que lo acreditan como alguien que ha estado trabajando para la gestión cultural durante un cierto tiempo. Entonces, digamos que eso no tiene una certificación propiamente dicha, sino que es una actividad a la que uno personalmente se dedica desde lo público o lo privado, desde el ánimo de lucro o el sin ánimo de lucro. Esa es la pregunta de Adriana Piedraíta. Jason Loaiza, no nos están contando de dónde vienen, pero bueno, Jason Loaiza nos pide que se hable un poco sobre residencias internacionales. Esto corresponde a la última parte del Facebook Live de hoy. Entonces, vamos a poner esa pregunta en espera y luego la vamos a contestar. Stephanie Semanate pide algún teléfono o contacto donde se pueda pedir más información. Stephanie, en el Ministerio de Cultura en Bogotá hay un teléfono que es el conmutador, es el 341, 342, perdón, 4100, con el 1 como indicativo nacional. Allí, piensa, te pueden comunicar al Programa Nacional de Estímulos o te comunican con el Grupo Emprendimiento Cultural y en cualquiera de los dos lugares puedes pedir más información. Sin embargo, dentro del paquete de estímulos están también los correos electrónicos de las personas que tienen a cargo cada una de las convocatorias. Entonces, te invitamos también a hacer una consulta por escrito para que te podamos contestar con mucha precisión. No sé si tengo más. No, por ahora, esas son las preguntas que tengo para este momento. Tenemos muchas más que estamos respondiendo en directo. Pero quería darle paso como al tercer gran bloque de convocatorias, que es el de las convocatorias para el emprendimiento, es decir, son las líneas de industria e inclusión. Y ahí querría que Mónica nos acompañe aquí en cámara, que Mónica Clavijo nos cuente de qué se tratan estas convocatorias y cómo están construidas, cuáles son sus especificaciones. Buenos días para todos. Bueno, desde la línea de inclusión e industria, digamos que las becas están dirigidas al fortalecimiento de conocimientos, habilidades de los emprendedores culturales y creativos. En este momento, desde esta línea estamos ofertando seis becas. La primera es la beca a proyectos comunitarios en turismo cultural. Vamos a tener cinco becas. La idea es que participen proyectos de turismo cultural que ya se encuentren avanzando, o sea, que ya tengan resultados. Y lo que se busca es precisamente fortalecer un proceso que ya se venga adelantando, en donde primero haya una relación con un destino turístico que específicamente tenga bienes culturales y que además esté relacionado con la comunidad, que la comunidad esté incluida y además se esté beneficiando de los procesos que se están desarrollando allí. Esta beca cierra el 21 de junio. Tenemos dos becas muy importantes también, que son del tema audiovisual. Diez becas para procesos de formación en audiovisuales, para colombianos en el exterior. Este está dirigido para personas naturales que, por ejemplo, quieran fortalecer sus conocimientos en determinadas actividades técnicas de audiovisuales, tenemos un listado de las tareas de audiovisuales, pero es, por ejemplo, maquilladores, productores técnicos, contadores, todo desde el sector audiovisual. Y si una persona ha detectado que quiere estudiar esto en el exterior, hace la presentación ante el ministerio para poder hacer sus estudios en el exterior y ser apoyado por nosotros. El apoyo va en tiquetes aéreos, el tema de fotocopias, traslados, etc. La otra beca de audiovisuales está relacionada con becas para procesos de formación del recurso humano del sector audiovisual. Esta ya está dirigida a escuelas o empresas consolidadas que quieran, precisamente, como fortalecer los conocimientos en determinada actividad técnica. También funcionan, digamos, las mismas actividades que en la anterior beca. Si yo necesito, por ejemplo, que mi equipo se capacite en maquillaje o en efectos especiales, entonces traigo un experto y aprovecho para que todos se capaciten de él. También tenemos 10 becas de formación en mentalidad y cultura para el emprendimiento cultural. Estas becas funcionan a través de la aplicación de una caja de herramientas que tiene el Ministerio de Cultura, que se desarrolló en el 2018, el cual contiene cuatro líneas diferentes. Una es sobre emprendimiento cultural, la otra es sobre circulación. También tiene… Adriana, ¿recuerdas? Son bien. Sí, las cajas de herramientas que tenemos desarrolladas son para emprendimiento cultural, para derechos culturales, para circulación y para creación de circuitos y trabajo en red. Esas son básicamente las cajas de herramientas. Gracias. Y entonces la idea es que con esta beca, además de la aplicación de la caja de herramientas, por ejemplo, si una empresa quiere fortalecer un tema de elaboración de proyectos, pues de una vez aquí podría proponerlo y dar como una capacitación integral a todos los miembros de su emprendimiento. En las becas de… tenemos becas de laboratorios de innovación para la economía naranja. Lo que se busca es precisamente que las empresas a través hayan identificado una problemática que quieran solucionar y creen un laboratorio precisamente para… para través de una forma de experimentación o de una forma creativa y con el apoyo de un experto académico, un experto en laboratorio, pues buscar diferentes soluciones para… para su producto. La idea de esta, como les digo, es precisamente que el laboratorio debe contar con el apoyo de un experto, nosotros recomendamos pues académico, y también tanto mentalidad como la de laboratorios busca que preferiblemente se unan o inviten a otros emprendimientos culturales de… a otros emprendimientos culturales. También tenemos seis becas para el fortalecimiento y transferencia de capacidades y conocimientos de emprendimientos culturales, y esta también va dirigida a fortalecer de adquirir determinados conocimientos, ya sea en emprendimiento, en habilidades blandas, como, por ejemplo, si la empresa necesita fortalecer conocimientos técnicos para la creación y desarrollo de su producto. Entonces, estas son como las seis becas que tenemos en nuestra línea. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad, lo valioso allí, a veces cuando quienes nos están escuchando de otros lugares del país y que son a veces grandes participantes y que de verdad como que extraen todo el jugo de estas convocatorias, la idea de ofrecer estas becas es de nuevo, es propiciar un espacio de formación o un espacio de especialización allí donde es difícil encontrar especializaciones, a veces en Colombia o a veces por fuera, es costoso hacerlo, o es algo que se caduca muy rápidamente. Como saben ustedes, ciertas habilidades blandas, ciertas habilidades técnicas, por ejemplo, en los casos del audiovisual, con los avances tecnológicos y del universo digital, pues van a unas velocidades y a los dos o tres años lo que aprendiste ya no sirve, no tiene ninguna utilidad porque hay una nueva derivación, una nueva aplicación, un nuevo equipamiento, un nuevo equipo técnico o un nuevo procedimiento. Entonces, la idea también es ofrecer un espacio de actualización permanente, capacitación permanente y de que todos aquellos que tienen, digamos, invertido en ciertas actividades creativas, todos sus activos, su capital, puedan formarse y mejorar su oferta. Entonces, aquí tenemos becas tanto para escuelas que puedan ofrecer cursos de formación como para entidades que necesitan cursos de formación o capacitaciones para el personal y capital humano como becas para salir a especializarse y formarse por fuera de Colombia donde se cubren los costos que muchas veces cuando uno consigue una beca o una cofinanciación no están incluidos en los costos de becas como etiquetes aéreos o ciertos libros de textos, etcétera, etcétera. Entonces, pues muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, tenemos más preguntas, por lo que entiendo. Entonces, Ricardo Amariles Mejía, desde Medellín, pregunta emprendedores bajo la figura de persona natural, ¿cómo pueden acceder a este tipo de becas? Entonces, digamos que hay becas para personas naturales como las que nos presentó Mónica, becas para personas naturales como la que nos presentó Juan Felipe y becas para personas jurídicas o grupos constituidos como las que nos presentó Margarita. Sí, supongo que la pregunta va hacia estas que exigen personas jurídicas o grupos constituidos y ¿por qué no se permite la participación de personas naturales en la beca, ojo, en la beca de infraestructura? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el sentido de tener una persona jurídica o un grupo constituido Margarita? Sí, Adriana, y digamos para toda la audiencia comentar. Dentro del Programa Nacional de Estímulos se establecen varias formas o figuras para poder participar y acceder a los estímulos, de acuerdo a la característica del emprendedor, del artista y del grupo cultural. Puntualmente para el tema de infraestructuras sostenibles, una situación o una figura asociativa que permite que las personas naturales aúnen sus esfuerzos temporalmente para presentar el proyecto es la figura del grupo constituido. Luego, él podría, junto con otras personas, llevar a cabo ese proyecto, o esas personas que integren ese perfil, esos perfiles que se están exigiendo, que son dos profesionales con formación en ciencias administrativas, humanas y derecho, y uno en ciencias económicas, contaduría y afines, que evidentemente el componente del plan o el plan de sostenibilidad o ese diagnóstico requiere el conocimiento y la experticia para poder elaborar ese plan y que realmente genere la sostenibilidad que se pretende dentro de la infraestructura cultural. Y hay otras, por supuesto, invitamos a Ricardo a que revise, y hay muchísimas becas dentro de este, no solo dentro de la línea naranja, sino de todas las que integran esta segunda fase, donde es viable que las personas naturales se presenten. Muchísimas gracias, Margarita. Rafael González desde Envigado. Un saludo a todo el Valle de Aburrá, que parece que nos está siguiendo con atención. Rafael González desde Envigado nos pregunta si la convocatoria es a nivel nacional, ¿cómo se puede aplicar desde otras ciudades? ¿Se harán asesorías en diferentes ciudades del país? Efectivamente, tenemos una socialización en 23 ciudades del país. Estaremos yendo a Medellín, ahorita el equipo nos confirmará efectivamente qué día, si ya estuvimos en Medellín, estuvimos en Medellín el viernes pasado, el jueves pasado, creo. La convocatoria es a nivel nacional, el programa nacional de estímulos es a nivel nacional y por eso la convocatoria es consultable desde las páginas web, está consultable online y la presentación de los documentos es en su gran mayoría digital. Entonces, se necesita un acceso correcto, digamos, a internet, pero de resto las consultas que subsistan después de la socialización se pueden hacer directamente por escrito o por vía telefónica, teléfono del Ministerio en la Ciudad de Bogotá, que lo dijimos hace un rato, es el 342-4100, con el indicativo 1 para la Ciudad de Bogotá. Adriana, te complemento una cosa, y es que todas nuestras becas y pasantías están disponibles online, pero también, digamos, que está la posibilidad de presentar los documentos en físico, y también tenemos dos correos electrónicos a los cuales, digamos, en los cuales estamos entrando todas las preguntas, que es becas arroba mincultura.gov.co o pasantías arroba mincultura.gov.co de acuerdo con la convocatoria que quiera consultar. Muchas gracias. Adriana Socarraz desde Santa Marta nos solicita información sobre la línea integradora distribución de bienes y servicios. La línea de integración, tal vez, será el... Entonces, voy a pasar a explicar la línea de integración y inspiración, porque creo que todas las demás... Por ejemplo, tenemos una de Emanuel Cabrera Bordóñez, que nos pregunta si hay algún estímulo enfocado en el patrimonio de las cocinas tradicionales. Y Melisa Romero, también desde Santa Marta, nos pregunta sobre las becas para catálogos culturales y aquellas para escenarios consolidados. Bueno, entonces yo voy a pasar a contarles la última línea, que es la línea de inspiración e integración. En realidad, nosotros le hemos dado un énfasis sobre toda la parte de integración, que es lo que tiene que ver con mercados y circulación de bienes y servicios culturales y creativos. Entonces, son 10 convocatorias que buscan fortalecer y mejorar las estrategias de circulación de bienes y servicios de las industrias culturales y creativas. La idea no es solamente hacer iniciativas únicas o medio solitarias, sino la idea es juntar y hacer sinergias y hacer iniciativas intersectoriales, a veces, para generar nuevos valores. Nosotros tenemos una investigación que hemos venido llevando a cabo desde hace dos años sobre el cruce de ecosistemas. ¿Qué es el cruce de ecosistemas? El cruce de ecosistemas es básicamente cómo a veces dos sectores o dos subsectores de la cultura, como pueden ser, por ejemplo, el editorial y el audiovisual, se cruzan muy poco. Si se cruzaran más, generarían nuevo valor, más valor, más trabajo, mejores bienes y servicios y un bienestar, digamos, incrementado para todos los concernidos. Entonces, la idea de estas becas es no solamente... Hemos hecho un énfasis desde históricamente en los sectores musicales y artes escénicas, pero aquí la idea es generar mejores condiciones para todos los subsectores de la cultura. Entonces, tenemos tres becas para la distribución de bienes y servicios creativos. Cada una de esas becas es de 30 millones de pesos que cierran el 20 de junio. Estas becas, la idea es que los dueños o quienes trabajan con los derechos de estos bienes o servicios puedan establecer un plan de trabajo presentado a la beca para ver cómo pueden circular nacional o internacionalmente y esto varía según el sector, porque la lógica de circulación de las artes escénicas es muy distinta a la del sector editorial, pero cada uno de los gestores culturales sabe que necesitan ayudas puntuales, bien sea para salir a mercados, bien sea para poner un stand en un mercado, bien sea para tener una estrategia de distribución en varios mercados. Entonces, la idea es trabajar una estrategia, son tres estrategias premiadas, entonces cada una tiene 30 millones de pesos en becas y de nuevo, esta es una beca que se cierra, que se puede mover hasta el año entrante. Eso es una gran ventaja, sobre todo porque antes los eventos de mercado de principios del año quedaban marginados, digamos de la posibilidad de ser beneficiarios de las becas. Ahora estamos trabajando con un calendario ampliado que nos permite de pronto estar en ferias o en mercados a principios del año entrante. Luego tenemos seis becas para la distribución de catálogos de bienes y servicios creativos. Entonces, de nuevo, aquí la pregunta desde Santa Marta era qué son los catálogos de bienes y servicios creativos. Los catálogos son justamente una cosa es lo que produce un creador, un artista, y otra cosa es lo que un gestor cultural puede sumar a través de la producción de varios artistas o varios creadores. Entonces, puede ser, por ejemplo, una discográfica que tiene un roster de seis, siete, doce artistas que quiere promocionar y ese es un catálogo, o un fondo editorial que ha logrado firmar seis o siete o ocho artistas, o pueden ser diseñadores gráficos, o pueden ser novelistas, o pueden ser personas que se dedican a la novela gráfica. Y lo que permite es que ya no es un único producto el que vamos a mover, sino que empiecen los gestores culturales a pensar en un grupo de obras distintas, un catálogo. Entonces, la idea es hacer una estrategia para mover esos catálogos. De nuevo, puede ser una estrategia para ir a varias ferias del libro, puede ser una estrategia para ir a varias plataformas de danza, puede ser una estrategia para llevar un roster a dos o tres mercados musicales. La idea y lo más importante es que se conciban los gestores culturales como portadores de un catálogo, que tengan, digamos, que tomen en cuenta todos los derechos de autor que están moviendo allí y que empiecen a moverse con una estrategia un poquito más grande que mover un solo artista o un solo producto. Nueve becas para programación de escenarios consolidados. Entonces, la beca de escenarios consolidados es una beca para programadores que tienen, de repente, ideas para formar, hacer una programación en un escenario que ya existe. Y la idea es que ellos puedan proponerle esa programación a uno o varios escenarios con tres o cuatro o cinco o los que sean, digamos, artistas que se puedan poner en escena allí. Entonces, es venir a complementar la labor de los programadores de los teatros y de los espacios culturales con una labor que a veces los programadores hacen o los curadores hacen por su cuenta y es juntar una capacidad de programar o una capacidad de convocar artistas con un escenario que normalmente no tiene esa capacidad o esos alcances. Entonces, abrir un nuevo espectro para todos aquellos que hacen curaduría y programación de manera independiente y que puedan generar una sinergia con un escenario que tenga una trayectoria consolidada o, digamos, ya reconocida. Nueve becas de programación y difusión de catálogos culturales y creativos para gestores culturales. Ahí hay 135 millones de pesos. Es un poquito más profundo, digamos, que la que les acabo de escribir antes. Es decir, es armar catálogos y luego proponer la programación. Entonces, digamos que aquí es la combinación de las dos anteriores y estas becas, digamos, de nuevo son justamente para dar un reconocimiento a todos aquellos que son gestores culturales. Los creadores necesitan más gestores culturales, los creadores necesitan personas que tengan herramientas para tomar las creaciones de los artistas y ponerlas a circular. Entonces, esta convocatoria trata de generar un poquito de separación entre el rol del gestor y el rol del artista para que haya mejores condiciones de trabajo y de circulación para todos. Tenemos unas becas nuevas que las hicimos con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura que son 18 becas para la creación de contenidos periodísticos sobre economía naranja. Ahí hay becas para medios de comunicación y becas para periodistas independientes y la idea es empezar también a refinar un poco la mirada sobre qué significa la economía cultural y creativa, qué significa la economía naranja y cómo empezamos a producir contenidos muchísimo más agudos y más precisos en este sentido. Entonces, esta es una convocatoria que tenemos en asocio con la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Dos becas para la distribución de cine en circuitos de exhibición, de nuevo, una beca para programadores y para curadores que puedan juntar los dos puntos desde los creadores hacia las salas de exhibición y diez becas para la consolidación de librerías independientes como espacios culturales. Esta es una beca que hacemos en asocio con la Dirección de Literatura la Coordinación de Literatura de la Dirección de Artes, perdón, y también tenemos diez pasantías en librerías independientes colombianas, cada beca es de diez millones de pesos y allí también estamos en asocio con la Coordinación de Literatura del Ministerio de Cultura. Y luego tenemos la beca, un poco la beca más grande, que es en asocio con la Dirección de Artes también del Ministerio, que son seis becas para la realización de circuitos de las artes escénicas en infraestructuras culturales. Allí hay 715 millones y de nuevo es una beca de programación para las artes escénicas, para promover circuitos en una o varias ciudades, pero sobre todo en varios escenarios donde se pueda armar una programación de artes escénicas que pueda empezar a circular dentro de un circuito que puede ser nacional, regional o local. Luego tenemos una beca de circulación internacional para agentes de la programación, distribución y exhibición cinematográfica, donde lo que queremos es que esos programadores independientes, esos curadores de muestras cinematográficas, tengan la posibilidad y las herramientas para ir a encontrarse y enterarse de otros contenidos en otros horizontes y también que sean portadores de los contenidos colombianos hacia otros horizontes. Entonces, esas son las becas de circulación, que son muy numerosas, son las que, digamos, son más habituales del portafolio Estímulos, entonces son becas que tienen como una, son de mucho más fácil comprensión, sin embargo, estamos dispuestos y atentos a recibir todas sus preguntas. Diana me está mandando más preguntitas. Gladys Martínez pregunta si habrá otro Facebook Live para resolver dudas sobre la segunda fase de la convocatoria de Estímulos 2019. Creo que podríamos organizar otro, tendríamos que coordinarlo, creo que tendríamos que coordinarlo con más áreas del Ministerio y seguramente nuestro equipo de prensa nos va a ayudar para hacer esa gestión más adelante. Gracias Gladys. Javi Culebra quisiera saber más sobre circuitos de programación, algo que se hable en los Estímulos de Economía Naranja, que les acabo de contar, para saber de qué manera puede plantear mejor su proyecto en la línea más adecuada. Y Luis Ángel Bolaños Martínez desde Pasto, un saludo para Pasto, quiere saber más información sobre las becas para novelistas o las becas de creación literaria, que son unas becas que propone la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, son becas del portafolio de la Dirección de Artes y con gusto le mandaremos todos los datos porque seguramente hay todos unos requerimientos específicos de la Dirección de Artes. Es una beca que llevamos a cabo muchos años y que tiene unos requisitos muy sencillos. Como les decíamos, se pueden presentar en físico o online y podemos mandar la información al ciudadano de Pasto que nos está haciendo esa pregunta. Para Javi Culebra, pues acabo de hablar en detalle sobre los circuitos de programación. De todas maneras, si nos quieres escribir, estamos atentos para recibir tus dudas. Nos puedes escribir al email a becas.mincultura.gov.co Perdón, ya salí fuera de campo, pero no me lo puedo saber todo aquí. Bueno, no sé si nuestros invitados de hoy tengan algo que añadir. Quiero agradecerles a todos ellos por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecerles a todo este equipo de la Oficina de Prensa del Ministerio de Cultura que nos ha permitido tener este espacio aquí. A todo el equipo del Grupo de Emprendimiento que están hoy allá atrás. Jennifer, Victoria, Ani y Elsa haciendo las respuestas en tiempo real. Y pues a todos ustedes, a Mónica, a Mangarita y a Juan Felipe. Ah, más preguntas, Diana, una más pregunta. No la veo. Gracias. Consuelo Hoyos. ¿Consuelo Hoyos? Constanza Hoyos. Ah, Constanza Hoyos. Nos pregunta en qué línea puede participar la creación de ferias y espacios para la cultura ambiental. Pues es una buena pregunta. Nosotros en realidad estamos aquí trabajando para los bienes y servicios culturales y creativos. sin duda alguna, toda la parte de cultura ambiental tiene cabida en los contenidos que se vehiculan a través de los festivales, las programaciones de los festivales de cine o de teatro o de danza. O sea, tienen a veces un enfoque ambiental, o sea, ahí no hay, digamos, una restricción. Lo que, digamos, es a veces un área un poco gris, es saber exactamente a qué se refieren las personas cuando hablan de contenidos ambientales. Por ejemplo, los festivales de cine que tienen contenidos ambientales, pues lo que mueven son películas, o lo mismo cuando estamos hablando de una exposición o de una feria de arte. Entonces, si son contenidos que están orientados a la sostenibilidad ambiental, pues se manifiestan en bienes y servicios o productos, y ahí pues tienen un campo de trabajo. Entonces, más allá de si puedes o no incluir la sostenibilidad ambiental o el trabajo con la economía verde, por decirlo de alguna manera, todo depende desde cuáles son los productos o los bienes y servicios que contribuyan a este tipo de ferias. O sea, por lo pronto estamos hablando de catálogos de bienes y servicios culturales y creativos. Entonces, esperamos que tengan una propuesta en este sentido. Ahora sí, les quería que nuestros invitados de hoy se despidieran, si de pronto dejaron alguna recomendación adicional. Empecemos con Mónica. Vale. Pues muchas gracias por este espacio. Y recomendaciones que me parecen importantes es que los participantes revisen cuidadosamente todos los requisitos de participación, sean juiciosos con la lectura, porque pues tienen muchos pasos, pero es bueno que lean todo para que entiendan cuáles son los criterios de cada una de las becas o de las pasantías, cuáles son los requisitos, qué papeles deben presentar, y sean muy cuidadosos porque deben presentar todos los papeles o todas, digamos, todo lo que está solicitando cada una de las becas. Y también, pues no olviden que cualquier inquietud, pues poder enviarla al Ministerio a través de los dos correos que ya les dijimos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por todas sus preguntas, por sus inquietudes. Constantemente estamos trabajando para ustedes y para poder lograr objetivos de la mano y objetivos juntos. Y una advertencia importante, Adriana, y es que, por favor, estén muy atentos, porque la mayoría de estos estímulos muy seguramente van a tener un tiempo de prórroga para su cierre. La fecha exacta no la tenemos, pero eso es una cuestión que está, digamos, en movimiento. Entonces, si se corre la fecha de cierre, también la publicación de resultados. Entonces, por favor, estén muy atentos en la página del Ministerio de Cultura para esa novedad. Muchas gracias. Yo también cierro invitándolos a todos a que participen. La verdad es que el abanico es bastante amplio. Hay opciones para todos los gustos. Esta es una oportunidad de oro que tiene el sector artístico, cultural y creativo para desarrollar investigación, para desarrollar creación, para desarrollar todas sus actividades. Y, pues, estamos súper entusiasmados con esta nueva política de la economía naranja, porque sin duda va a representar un apoyo y un fomento que antes no habíamos tenido. Entonces, la idea es que puedan participar, puedan presentarse, estén pendientes de los requisitos, como decía Mónica, estén pendientes de las fechas de cierre. Generalmente no es que se rechacen proyectos, sino que no cumplen con los requisitos que se solicitan. Entonces, es hacer el checklist de todo lo que se está publicando ahí en la página permanentemente. La página, yo diría que es el medio más expedito para resolver dudas. Ahí es el medio, además, en el que se pueden informar más con todo el nivel de detalle que ustedes deseen, porque ahí están publicados todos. Está publicado un PDF con todas, absolutamente todas las becas, todas las pasantías, todos los estímulos, todas las convocatorias. Entonces, allí está toda la información que deseen, pero igual estaremos prestos a atender, además, las solicitudes que nos lleguen. Bueno, creo que lo hemos dicho todo, no insistir. Es posible que haya una prórroga en los tiempos de cierre de convocatoria. Entonces, ya vamos a estar un poquito atentos, porque probablemente en los próximos días sabremos si habrá un poquito más de plazo para presentar propuestas y agradecerles por la atención y estamos aquí atentos a responder todas sus inquietudes. Muchísimas gracias y un muy buen día. Muchas gracias a nuestros panelistas el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.